Y para quienes hemos tenido la fortuna de trabajar en los medios de comunicación, pues obviamente hemos tenido una inspiración muy grande en Pilar Castaño, esta dama que desde hace décadas se ha apoderado de los medios, de los micrófonos, no solamente hablando de moda, sino siendo referente para muchos temas, incluso sociales, hasta de política, bueno, tantas cosas que han sido legado de su madre. Sí, la verdad que sí, yo creo que se lo debemos todo a Gloria, a la gran Gloria. Y fíjate Andrés que estoy vestida de Gloria Valencia. De Gloria, sí, por supuesto. Todo esto que tengo puesto es la cápsula de Blues Gloria Valencia por Pilar Castaño y nos hace sentir muy orgullosas, ¿sabes? Absolutamente, y también nosotros orgullosos de poder estar contando un poquito de la historia de esa mamá, porque esta colección es precisamente un homenaje que estábamos en mora de haber visto desde hace mucho tiempo. Se fue hace 10 años, todo comenzó con el libro Gloria en colores, que lo tienes que leer, en colores porque ella siempre decía en la televisión, lástima que la televisión no sea en colores, es un libro de 375 páginas, pero para las nuevas generaciones que no la conocieron, que no la escucharon, el libro trae códigos QR del archivo de voces de la HJCK y la puedes escuchar con Borges, con Sábato, con Cousteau, hablando de las telas, de la historia de la moda, en fin, de verdad, es un libro además con 120 fotos inéditas y complementa la colección de Blues Gloria Valencia, un homenaje que le hace el éxito a esta gran mujer. Pilar, además, porque hablar de la primera dama de la televisión colombiana, y así siempre la vamos a recordar, es hacer un recorrido desde los inicios de la televisión, de la publicidad que en esa época se hacía en vivo en nuestro país, y por supuesto de los programas que fueron hitos en la televisión colombiana. Pero además siempre pendiente de la industria de la moda en Antioquia, ella se vino con sus cámaras a cuestas dirigidas por mi hermano Rodrigo a los galpones de Coltejer, de Fabricato, trabajaba con Celanese, con Enca, fue adelante con la moda, fue la primera vez que mostró mujeres de carne y hueso frente a una cámara mostrando la moda de Jackson Passions, de Barranquilla, o de Pepe Duber, de Patrimo, de verdad que sí fue una pionera en el campo de la moda, y hoy la celebramos porque fue un ícono de la moda. Por supuesto, bueno, y en este momento, cuando esas nuevas generaciones pueden escuchar no solamente su voz, sino un poco de las historias con las que ella marcó esos hitos dentro de la televisión colombiana, ¿cómo se concretan dentro de una tendencia, dentro de una tela que obviamente representa Naturalia? Perdón que yo mencione esos programas de televisión, a cuando la veíamos por ahí, poniendo precios. Son sus totumos del Tolima, su magnolia con la cual se casó, el colibrí de esta camisa era su animal favorito con la libélula, todo este estampado lo hizo Susan García y Manuela Castaño, que están en la familia, que eso es muy bonito, es un estampado exclusivo para la colección de blues del éxito, pero es una moda minimal, es una moda muy como era ella, de talegos rectos, el chaleco envolvente, la chaquetica corta con la magnolia del lado izquierdo, sobre el bolsillo del corazón, realmente es un legado muy importante Andrés. Bueno y por supuesto hay que contar un poquito sobre el lanzamiento y lo que viene, no solamente para nuestra región, sino para todo el país, porque ya es darla a conocer de otra manera diferente. Diferente porque las cápsulas del éxito son unas cápsulas muy puntuales, pero lo importante es la democratización de la moda, que van estas prendas en el carrito del mercado, al lado del litro de leche y la libra de carne, no de verdad, porque uno va al éxito a buscar soluciones, entonces que ahí esté la moda de Gloria Valencia y la conciencia coherente de que compremos colombiano, de que hay que vestirnos de Colombia, de que tenemos que sentirnos orgullosos de llevar la marquilla colombiana, de que de verdad le hagamos una guerra frontal, de verdad al contrabando, a lo que no nos pertenece. Y el libro es un referente femenino, pero nacional, para tantas mujeres que sueñan, que tienen la mochila llena de sueños y que se les realicen sus sueños. Bueno Pilar, y por supuesto antes de que nos despidamos, debemos saber qué hace Pilar Castaño en este momento, continuando el legado de Gloria Valencia de Castaño, no solo en los medios de comunicación, sino en la sociedad, porque ha marcado la vida de muchos comunicadores, de muchas personas como nosotros, que queremos seguir sus pasos. No, esto ya va en otras generaciones, esto ya está María López, mi hija mayor, quien escribió el libro conmigo, Gloria en colores, María pendiente de la colección, esto ya vamos a otras generaciones, Andrés, que son generaciones más conscientes de ese legado de Naturalia, de la toxicidad y del calentamiento global, de la depredación de los árboles, de los animales en vía de extinción, todo eso existió en el 74, cuando no existía Animal Planet, ni Nat Geo, ni ningún programa medioambiental, eso vale la pena recordarlo. Bueno Pilar, muchas gracias por concedernos esta entrevista, y le voy a pedir algo, un regalo para nuestros televidentes de Telemedellín, porque nos despedimos. Tenemos el eslogan, porque nosotros lo hacemos así, acompáñenme con esta mano, con la mano derecha, con la derecha, entonces decimos, porque por Telemedellín, aquí te ves ese regalito para los televidentes, porque Telemedellín, aquí te ves.